Alberto Aguirre Montaño En la región de la barca Un día lo bautizaron Su padre se fue pa'l norte Llegó hoy en el otro lado A los pocos días fallece Desde allá se los mandaron Sellado llegó un cajón Huérfanitos se quedaron Nueve añitos tenía Alberto Había aprendido a ordeñar Cuando cumplió diecinueve Se decidió emigrar A la migra por un rato Si los hizo batallar Su padre, Nato Tonilco En su casa lo esperaba Pa' ir a verla los papeles Él no los necesitaba Para ver su viejecita El riesgo no le importaba Alberto Aguirre Montaño Andaba en una charreada En las fiestas de su pueblo Es tradición la jugada En carreras y en los gallos Juegan apuestas pesadas Una banda de saguayo Tocaba en unas carreras Por unas rencillas viejas Que ya no valían la pena Le pagaron a otra gente Y hasta un caballo le avienta No quiso seguir el juego Para evitar más problemas Lo buscó en cerca a su casa Y lo golpea por sorpresa Frente de su madrecita Se puso la cosa fea El tiempo a veces te ayuda A olvidar algunas cosas Hay agravios y traiciones De esos que nunca se borran Ver las ansias de su madre Alberto no les perdona Conversión conmigo Que te味en A olvidar ... Maija Si Lo Cuando te vamos a lasreditaciones Si Tu Lo A O Gracias.